Ojo, le ha curado Tirado otra vez Cálmate, cálmate Le están disparando a este güey Vale, muerto ¡Los he matado! ¡Muertos! ¿Quién me queda? Ojo Cuidado ¡Hey, mi gente! Y bueno, estamos aquí en el Suzague Man Ante todo, mandar un saludito a Alexis Y también decirles que mil disculpas Sé que no he subido un video dentro de unos cuantos días Ahí lo siento mucho, me quedé sin internet Y es lo que pasa, hermano Pero bueno, lo he dicho, mil disculpas También me gustaría saber cómo se la han pasado Estos días sin el mismísimo sin nombre Me gustaría mucho escucharlo, la verdad Saber que es cierta cosa importante Que si bien que el juego me va mal No es el juego, bro Bueno, obviamente, el pino también es cierto Pero ya, aún así Mi internet va bastante mal No sé por qué Pero cuando se va el internet Vuelve Y vuelve Lo más lento posible, bro Uy, este lugar Es demasiado problemático Para mi body Y tengo rato que no juego Por lo cual Creo que voy a morir al principio Aquí debe de haber armas Interesantes Ojo, M4 Y casco nivel 3 Uy, eso sí me interesa Como se dice Volvemos a la normalidad Ojo, P90 fresca Y a mi compañero Lo han tirado Bueno, no pasa nada No pasa nada Oh, me están dando ¿De dónde? ¡Muerto! ¡Uh! Se la llevó Se la llevó Se la llevó Se la llevó Tú, 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 tú Tú, tú, tú Bueno, no pasa nada Hombre, una vez dicho He explicado esto Ya no lo vuelvo a repetir Este vato Al lobby Hay que tener mucho cuidado Porque tiene compañeros Y eso me preocupa un poco La verdad Ahí sí puedo subir por aquí Al momento No se ve nada Ojo, que estoy viendo por ahí Estoy viendo algo brilloso Uy, estoy muerto ¡Uy! ¡Lo he tirado! Eh, lo mato Es que se mueve solo, bro ¿Neta? ¿Se mueve solo? Muy extraño todo esto Me están disparando Lo siento mucho Me están quedando mensajes Y vamos a le pin ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡Help me! Vamos a agarrar la grosa La grosa me da mucha confianza, bro Agarrar la munición ¡Amigo! Vamos a hacer las paces Mira que estoy solo ¡Uy! Mi bro aquí estaba Vale, vamos a curarle Ojalá y no venga a meterse Porque esto sí sería muy complicado Le curamos Es que eso pasa, hermano Bueno, les hemos vengado a mis panas Aunque ya se han salido Pero tenemos un jugador aquí arribita Que ese me pone súper nervioso Nos están cazando, hermano Creo que están arriba Estos desgraciados ¡Ojo! El paro está atrás Muerto Perfecto Hermano Eh, no sé qué hacer, bro ¡Ojo! Alguien está disparando, ¿no? ¡Ah, sí, sí! Lo veo, lo veo, lo veo Y ya está ¡Oh! No, 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 no No le he tirado, no le he tirado, no le he tirado Este vato de enfrente no lo he matado ¿Por qué? Pues obviamente, pues ¿cómo vamos? Bien, bien, vamos a aguantar Es que no me quiero salir ¿Cuánto falta para la zona? Vale, nueve Me tomo esto Y nos vamos enseguida, hermano Bien, vámonos Aquí se decide la partida ¡Muere! ¡Ay! Vale, muerto, 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 muerto Vale, vale, muy bien Lo hemos matado ¿Cómo? Pues no tengo ni idea Lleva tiro, ¿no? ¡Oh, le he matado, le he matado, le he matado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uno, dos! Vale, hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado ¡Quieto, quieto, 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 amigo! ¡Quieto, quietecito! Vale, 40 segundos para morir por zona Al momento, ojo Tiene pelota, bro Vale, tirado ¡Lo he tirado, lo he tirado! ¡Métete! Vale, voy a rodear Creo que este vato no sabe Vale, creo que están disparando con otros Ahora sí me apunta No, no, no lo tiré, no lo tiré Este es un bot ¡Ojo, ojo! No me voy a mover, no me voy a mover ¡Muertos! ¿Quién me queda? ¡No, me mató! ¡No, que super lento! ¡No, hermano! Es que lo que te digo Mi internet va muy mal Si mi internet hubiera ido bien Los hubiera matado Bueno, le hicimos bien Primera partida Oye, quedó bastante bien Bueno, última partida O sea, ¿qué tal nos va? Ojo, tenemos que jugar atrás Cuidado Ojo Oye, yo pensé que era una casa roja esta Bueno, aquí me sirve, bro Aquí tenemos una escopeta Bastante bien Creo que cayó un joder ahí enfrente Míralo, míralo, míralo Míralo Que lo mato, eh Que lo mato Espérate, vamos a agarrar segundo piso Espérate, espérate Sí, sí, sí Mejor, 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 mejor ¡Uy! ¡Qué susto me dio mi pana! ¡Oh! Le cerró la puerta Vale, creo que le di tiros a este bro Va mi pana, va mi pana No pasa nada Eh, voy a checarle de aquí Vale, vale Le está curando, le está curando Vale, tiro, tiro, tiro Te curo, te curo Pero ven, desgraciado No pasa nada Le hemos matado Casi nos mata Mira la vida Nos dio muy buenos hechos A ver, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están, eh? ¿Dónde están? Y yo quería meterme con la escopeta Si me hubiera metido con la escopeta Me hubiera matado ¿Yo estoy disparando? ¿O lo estoy viendo? Lleva tiro Vale, cuidado, cuidado No tenemos vida Pero no te tomes, bro Vale, tirado Va otro más por ahí Oye, ¿son puros bots estas cosas o qué? No, sí Son bots ¿Quién me está quitando las kills? Vale, vamos a rematar Porque me están quitando las kills Y eso no lo puedo permitir Me quedé sin munición Oh Alguien me está dando, eh Alguien me está dando Y me quedé sin munición Bueno, vamos a curarnos No lo veo, hermano Oh, lo estoy viendo, lo estoy viendo Se va, desgraciado Miedoso Collón Pues muy bien, no pasa nada Creo que se cargaron a mi compa Aquí estoy viendo un casco Pues lo que voy a hacer es que me voy a No me voy a aventurar con estos pandas Pero mejor y sí, eh Mejor y sí Los matamos de una Viene, 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 viene Tiene un MP ¿La cambio? Tiene munición, tiene munición Este vato no me ha visto, eh Este vato no me ha visto Ojo que se la aplico Ojo que se la aplico Atrás de ese arbolito Ojo, le ha curado Tirado otra vez Cálmate, cálmate Le están disparando a este güey Vale, muerto ¡Los he matado! No me digas eso Les he matado Pobrecillos, hermano Bueno, hay otro más por aquí Ojo, botiquín Eh, eh Compa ¿Estoy jugando solo? ¿O me parece a mí? Porque madre mía, hermano Nadie me está ayudando con esto A ver, creo que me he equivocado Me he equivocado de botones De momento agarramos la Thompson Ojo, más munición por aquí Espérate, vamos a aguantar Vamos a aguantar Ahí está, perfecto No, hermano Ya llevo ese kill No asomo yo, la verdad Es que yo para qué voy a asomar Mis pandas Están ahí atrás Y pues yo Voy a aguantar, ¿no? Voy a aguantar Espérate, creo que no están jugando Ah, no, ahí vienen Ahí vienen Madre mía, menudos bots Pero lo importante aquí Es meterse a punto, ¿no, hermano? Viendo el campo abierto Que es este Diría yo que hay que meterse a punto Porque es que nos van a rodear No tengo mirilla a larga instancia Y nos van a fundir Mira, le están metiendo a punto Estos desgraciados, bro Cuidado Llevan hecho y todo el rollo, hermano Vale, no, no, no veo nada Vale, voy a rodear todo el mapa Vale, mi compañero tiró uno Y lo tiraron a él Bueno, está bien, está bien No pasa nada Nos metemos a punto un poquito ¡Ojo! Cuidado ¡Cálmate, cálmate! ¡No, que no me mate! ¿Me voy a curar? Espérate, se puede hacer Se puede hacer, bro ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡Menos mal, eh! ¡Menos mal! ¡Nueve kills! Bueno, mi gente Yo para aquí lo dejo Espero que les haya gustado Y nada Es todo Adiós ¡Yepa! ¡Ay! Lo siento mucho No te ocurre, bro